Por favor Porque alguien conmemoraría este chico Por favor Más juntitos más Le voy a dar el micrófono No voy a contar Segura Fantástico José, le acabamos de bailar y le pasamos re bien Por favor Vamos arriba Un aplauso a los participantes Vamos Ah, una foto yo Uy, yo no sé A mí no me dais la cámara bonita No, no, te lo abrojo Cuando el fotógrafo quiere foto Sabemos que todo salió hoy, muchachos A ver, para él ni tomar foto No sale más lo que Vos 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 Me necesito que apretes este botón No te llamo esto Solo tengo una mano Me necesito que hagas ahí botón de foto Así Foto Otra Ahora Pantes arriba, pantas arriba, pantas arriba Todo, todo, fotógrafo Todo, tres, cuatro también Ahí va ¡Suscríbete! ¡Muyácidos! 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 Están re sudados Nadie toque esos full suit por un rato Dejen que seguimos hasta mañana No, mentira, mentira Estoy sudanado Abrazamos Tenemos un abrazo Bueno, tenemos veredicto La decisión de los jueces, muchachos Por favor No soy muy solemne así como jueza Estás re solemne como jueza Como jueza un fuego Por favor, un aplauso para Shisha de nuevo Por favor También un aplauso para el resto de nuestros Amigos de Pesas, a Viola A Cody A Johnny Brande, el niño así La bonita que ayer lanzaban Bien, entonces Vamos a anunciar No sé, porque tenemos que mirar para allá Tengo que mirar, etc. Bien, ok Empezamos con Mención de honor, sí, mención de honor ¿A quiénes han anunciado honor? ¿A quiénes han anunciado honor? ¡Daiu! ¡Sí! ¡Bien! 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 Entonces, ahora vamos ¡Bien! 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 Tiene una idea y ya que está, que está bien. ¿Lo vamos a poner en el segundo puesto? ¿Quién es el segundo puesto? ¿Quién es el segundo puesto? ¡Cazón! ¡Fuerte un abrazo para que sea un segundo puesto! ¡Cazón! ¡Ahora sí! ¡Se me complica! ¡Son gigantes los carteles! ¡Fuerte el aplauso para que sea! La pasada que te pido vayas a votar ¿Ves? Ahí eso Eso que está ahí Eso que está ahí Porque viene con diplomita Y viene con el bellísimo premio De esta competencia de baile Si, que no se te caga De primer lugar de ARS 2024 La persona ganadora De primer lugar de la competencia de baile 2024 ¿Lo ves? ¡Eos! ¡Aplausos! Ahora, se me recomplica porque te doy ahora El diploma que llevas el premio es un montonazo ¿Algunas palabras para decir? Gracias a todos que vienen a este evento Que yo creo que para todos los bailarines Se me explica mucho que vengan a vernos Y bueno, que todos disfrutamos El día de esta competencia de baile 2024 Así que eso Muchas gracias Aplausos Aplausos A todos los participantes ¡Aplausos! ¡Aplausos! Aplausos 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 Aplausos